De manera aislada se habían hecho algunas actuaciones en este edificio en las últimas décadas, pero es verdad que nunca se había cometido una actuación integral y planificada, organizada, contando con todos los vecinos, teniendo en cuenta la recuperación del valor histórico del edificio, por supuesto, actuar también en lo que no se ve que es importante para que no se siga degradando este inmueble, y también de los usos, pues muy similar como lo que estamos haciendo en Cartagena, en el casco histórico con el cine central, pues aquí en el Algar por la Casa Rubio, que también es uno de los inmuebles de mayor valor modernista, tiene una parte histórica y estética que no queremos perder y que sin duda lo vamos a conseguir con este proyecto de Salvador Nieto. En una primera fase lo que vamos a hacer es empezar, como dice la canción de Fito Fittipaldis, la casa por el tejado, porque la cubierta se estaba degradando cada vez más, estaba en riesgo de que se perdiera, tiene un alto valor histórico y vamos a empezar con una aportación de 300.000 euros que hemos recibido del plan de barrios y diputaciones 2022-2023 por parte de la comunidad autónoma, con la recuperación de la cubierta y posteriormente, pues también con las diferentes actuaciones para habilitar en la primera planta un espacio para la asociación de vecinos, para la junta vecinal, para la OMITA, para la trabajadora social, una parte más administrativa, y la parte ya de arriba también donde tenemos previsto hacer un aula de estudio con una zona de biblioteca, un salón de plenos que también sea un salón de actos en los que se puedan realizar diferentes programaciones y reuniones y actividades propias del pueblo y bueno pues estamos muy ilusionados todos, estamos muy entusiasmados, estamos pendientes de una subvención que hemos solicitado a los fondos europeos dentro del PIREP, el plan de impulso para la rehabilitación de edificios públicos de 1,3 millones de euros y si también conseguimos esa subvención, que saben que el ayuntamiento está con todos sus proyectos bien ordenados y bien planificados, presentándose a todas las convocatorias que nos son de interés para conseguir esos recursos y también destinar con esa financiación externa parte de esa subvención a este edificio. También habrá un espacio efectivamente para el museo de artesanía y tecnológico y también para la parte de la tradición que existe aquí con el bolillo y bueno todas las tradiciones propias del pueblo que tengan una sala de exposiciones permanente para ponerla en valor y también para poder acoger exposiciones itinerantes que se puedan celebrar aquí. Nosotros queremos ampliar, como saben, toda la programación siempre más allá del casco histórico de la ciudad y apostar por nuestros barrios y diputaciones y uno de los puntos estratégicos siempre en los que queremos estar presentes es precisamente el Algar. Principalmente me siento muy orgulloso al ser algareño, es un edificio emblemático para el pueblo. Yo he dado clase aquí en uno de los últimos usos que se le dio al edificio pero sobre todo también muy responsable de cara al futuro del edificio, al futuro más inmediato. Responsabilidad máxima a la hora de hacerlo lo mejor posible siempre. Nou Arquitectura ha redactado el proyecto de la primera fase donde se intervendrá en las cubiertas de la planta primera. Se hizo previamente un estudio de todo el edificio para, como ha dicho la alcaldesa, tener en cuenta las futuras fases y que esta primera intervención no fuera en contra de ninguna de estas fases. La actuación principal en la cubierta será rehabilitarla completamente y darle el carácter que el edificio necesita. Actualizarla de cara a la normativa también por el tema de eficiencia energética y que cumpla con los usos que el futuro edificio va a tener. De cara a una intervención futura se ha analizado el edificio y se prevé liberar el espacio perimetral de las distintas plantas, dejar espacios diáfanos para que el pueblo haga uso de ellos y potenciar el carácter histórico de lo que es el núcleo central de la escalera principal del edificio. Hoy es un día especial, es un día en el que estoy especialmente contento y satisfecho y agradecido a este equipo de gobierno que aceptó el reto que le pusieron, porque ya les dije, digo, o lo hacéis vosotros o esto ya se va a frir el párrago. Al final Noelia me escuchó y, bueno, el resultado está aquí. Era algo que teníamos pedido ya muchísimos años, el algar creo que ya le tocaba. Este edificio no podíamos dejar que se cayera, nosotros estábamos denunciando que no sabíamos si es que estábamos esperando por parte de Cartagena que se cayera al suelo, porque Cartagena sabemos que lo que hace es sacar los edificios del suelo, los antiguos, pero parece ser que los que estaban aquí encima de la tierra no les... Pero bueno, parece ser que el tema está cambiando un poco, ¿no? Parece que este equipo de gobierno se toma un poco más las cosas de otra manera y yo le quiero agradecer especialmente a este equipo de gobierno el que haya aceptado este reto y el que, bueno, el que al final se vaya a conseguir esto. ¿Cuándo se va a terminar? No sé. Lo único que le pido es que Dios me dé salud para poder verlo y que sea pronto. Estamos hoy de celebración porque esto es un sueño que teníamos muchísimos vecinos y casi todas las asociaciones, era un proyecto ilusionante y una de las cosas que también nos hace mucha ilusión es tener a Salvador Nieto como arquitecto guía de esta obra. Y bueno, pues como ha explicado Noelia, que se haga sin prisa pero sin pausa, que se haga bien, que al final lo podamos disfrutar pronto y bueno, es una muestra más de que los compromisos que adquiere este gobierno municipal pues se cumplen. Y desde aquí pues le doy las gracias al concejal de descentralización, a Diego Ortega que nos apoyó desde el primer momento, a Noelia por su empeño en que esto saliera adelante y a todos los que lo han hecho posible. ¡Gracias! ¡Gracias!